Porque tenemos comunicación ya con la alcaldesa de Orihuela, el pueblo donde ocurría todo esto, el pueblo donde se acusa que supuestamente habría ese caso de corrupción por parte de Ripoll, el presidente de la Diputación de Alicante, con Mónica Lorente. Muy buenas noches, Mónica. Hola, muy buenas noches. Acabamos de verle en unas imágenes enseñando precisamente la notificación, la documentación del Ministerio de Interior, donde usted lo destacaba. Decía, es que no aparecen los cargos ni tan siquiera. ¿Qué es lo que está pasando? Pues hombre, en principio hemos ido aclarando con el paso de las horas, en lo que han sido dos jornadas frenéticas y vamos sorprendente a todas luces. Porque la verdad es que creo que nadie está acostumbrado a una situación como esa, pero desde luego las formas dejan muchísimo que desear. Entonces cuando es la jornada de hoy mucho más tranquila, cuando sobre todo a través de los acontecimientos de ayer, de la puesta en libertad, en este caso de todos los que fueron detenidos técnicamente, algo que absolutamente nadie conoce ni sabemos lo que es, una detención técnica, pero bueno, en cualquier caso a prestar declaración en la comisaría de la Policía Nacional en Alicante y luego pues cada uno con la vuelta a casa, ¿no? Ya con la tranquilidad, recuperando un poco la normalidad. Pero claro, la sorpresa es cuando llega evidentemente esa nota aclaratoria del Tribunal Superior de Justicia diciendo que el juez, que no es jueza, que es juez titular del juzgado número 3 de instrucción de Orihuela, pues no tiene conocimiento y no solo no tiene conocimiento, sino que no ha dado ninguna orden de detención y tampoco la ha puesto en libertad. ¿Ustedes van a pedir formalmente responsabilidades por lo que está pasando? Pues hombre, mañana hay una reunión de todos los letrados, porque la verdad es que al final uno tiene que decir, bueno, yo soy político, o política en este caso, ¿no?, como mujer. Yo no tengo por qué interpretar si hay descoordinación o no hay descoordinación entre una operación o un gran operativo policial y en este caso la autoridad judicial. El caso es que no hay. Entonces, evidentemente, para eso todos tenemos todas las partes, un montón de letrados, de buenísimos letrados, que no salen de su asombro, que no salen de su asombro y que mañana, pues evidentemente, lo que no puedes hacer es no colaborar, que es lo que ha dicho, pues en este caso, el presidente Ripoll y lo que pasa, pues en este caso, con mis tres compañeros, porque no acudir, pues para que nadie incluso luego interprete un desacato. O sea, te notifica la policía, pues a la policía acudes, aunque sean dependencias judiciales.